Hola, buenas. Saludos, soy Brea Frank y como siempre un placer compartir con todos ustedes las ideas y opiniones de este servidor en mis plataformas de redes sociales. No olvides suscribirte, comentar y debatir conmigo. No tengo palabra de rey, como siempre digo en mi canal, siempre opina, comenta y todo lo que pienses lo puedes describir. Yo lo veo todo y también respondo los no tan frescos a los frescos, siempre dentro de los parámetros de respeto, como se caracteriza el rector de la UCA, este servidor Brea Frank. Señores, secreto, el famoso biberón, un exponente de música urbana de la República Dominicana que se ha hecho popular por sus canciones que apelan tanto a lo que se vive a diario. Se hizo, se conoció con Toy Quillao y lógicamente canciones como Papá Dios, De Amor Nadie Se Muere, Real Guerrero, entre otras, han ido calando a nivel local y a nivel internacional. Es uno de los favoritos aquí en New York, lugar donde resido. Él estuvo ahí en el lugar de los hechos donde fue, David Ortiz recibió un atentado contra su vida, recibió un disparo de un sicario y lógicamente este caso estaba en investigación policíaca en la República Dominicana. David Ortiz, un hombre sumamente querido, sumamente respetado, no solo como lo era en el terreno del juego, sino también fuera de esto, un hombre demasiado solidario, más de 500 niños. Leí en algún momento que había ayudado a través de su fundación. Así que el Big Papi, enhorabuena para él, que se siga recuperando y que todo lo bueno fluye en su vida. Bueno, David Ortiz recibió un disparo y todas las personas ahí, a excepción de un caballero llamado Ezequiel, se pararon, corrieron. Y lógicamente, Secreto, el famoso giberón que estuvo ahí con él minutos antes, según plantea, recibió críticas y hasta burlas de que huyó, de que corrió con todo y chaleco y cosas así por demás. Bueno, pues en esta misma semana, Secreto se expresó y habló, dijo lo que sentía y por qué no estuvo ahí. Él decía que a través de un instrumental, encima de un instrumental, que él, una especie de freestyle, que él estuvo ahí, que corrió por su vida porque él no tenía arma y no iba a pelear con su trasero, decía Secreto. Además, planteaba que, como todo el mundo, que él es amigo, conoce a David Ortiz, que le decía lo mejor, pero que él hizo lo mismo que todo el mundo. Miren, hay que ser coherente con las cosas. Y me molesta cuando veo comunicadores que atacan a Secreto hoy y en el momento que Osuna estuvo en el lugar de un tiroteo junto a una persona de nombre Tonka en Puerto Rico. Lo defendieron y a Secreto lo quieren inculpar. Yo dije en ese mismo video que está aquí en mi canal, Brea Frank HD, que Osuna recurrió al instinto del ser humano, salvar su vida. ¿Qué hizo Secreto? Lo que hizo la mayoría de personas que estaban allí, correr por su vida. Me explico. Si a usted le pagan por ser la seguridad del presidente, de un presidente, usted tiene que proteger la vida. Si a usted le pagan por proteger a David Ortiz, tenían que quedarse ahí, socorrerlo, enfrentar a la persona, tratar de asumirla. Como pasó con lo de Schwarzenegger en estos días, que alguien le dio una patada, la seguridad de una vez la atrapó. Nadie te libra de un atentado. A John F. Kennedy, señores, le dispararon. ¿A quiénes no le han disparado? Le dispararon una vez a un papa. Quizás no lo alcanzó, lo alcanzó, pero a uno lo alcanzó, a otro no lo alcanzó, pero realmente nadie se escapa de un atentado. Lo que sí es el entorno se prepara para ayudarte, y eso sí. El instinto del ser humano, ¿cuál es? Usted tiene tres opciones cuando le pasa algo. Tres opciones ante cualquier hecho. Huir, correr, ¿verdad? Es una. Quedarte frisado, o sea, no saber qué hacer o enfrentarlo. No hay más opciones para un ser humano ante cualquier situación. Secreto recurrió a una que quizás no hubiésemos querido que sea, o no me gustó. Eso tienes opción de que no te guste o no. Ahora, está dentro de los parámetros de la lógica de un ser humano. ¿Qué hubieses hecho tú si tú escuchas un tiroteo y no estás armado? Si yo estoy armado, bueno, yo te digo, otro gallo canta porque le caigo detrás, lo agarro, lo atrapo, lo que sea. Entonces, todo el mundo lo que hizo correr por su vida. De hecho, el mismo David, cuando escucha el disparo, él se mueve a un lado. Lógicamente, ya cuando lo siente, pero se mueve. Yo, el que está al frente de él, se mueve. Es un instinto natural. Secreto, lógicamente, ha sido criticado por esto. Él quizás cometió un gran error de mi parte. Quizás tardó mucho en explicarlo. Quizás no, yo, 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 hubiese hecho en su lugar, en las dimensiones de secreto, hubiese hecho una rueda de prensa, pero también íbamos a decir que estaba buscando sonido. ¿Entienden lo que le digo? Hubiese hecho un comunicado o hubiese hecho un video sin colocarle música. Eso es una opinión muy personal. Ahora, lo que él hizo en el hecho, bajo ninguna circunstancia, estuvo mal. Hay que dejarse de estar hablando disparate. Cuando Osuna, yo decía, pues Osuna hizo lo que tenía que hacer, correr. La lógica del ser humano. Este caso de David Ortiz ha tocado a muchas personas, muchas especulaciones. Alguien dijo que uno era sobrino de Franklin Mirabal. Franklin Mirabal lo desmintió, un famoso cronista deportivo. También ha salido la información de que confundieron a David con otra persona llamada David también. Vamos a ver qué pasa con esto. Lo cierto es que hay más de 10 personas apresadas, entre ellas una dama, varias personas de miembros de una supuesta banda de sicarios. Y lógicamente, una de las cosas que más me molesta es, señores, cuánta gente joven haciendo disparate. Cuánta gente haciendo tollo, cuántos jóvenes dedicados a la maldad, señores. Y el desenlace es el mismo. Independientemente de que usted se busque un par de pesos, o usted queda desmoralizado, o te le hacen algo a un familiar, o te hacen algo a ti, preso o muerto. Entonces, yo hago un llamado a la conciencia. A veces uno, yo mismo me he visto desesperado. Concho, no hay par de pesos en algún momento de mi vida, pero siempre hay una esperanza. Así que pónganse para lo de ustedes y no crean que todo es hacerlo mal hecho. Siempre hay algo. Entre Amazon, compre producto, véndalo, revéndalo, compre asesores y celulares, revéndalo. Señores, no cojan presión social. Ah, que yo tengo que tener un carro porque el otro lo tiene. Que yo tengo que tener los tenis que el otro tiene, mi hermano. Brille con luz propia. A mí me tocó mucho tiempo ponerme unos tenis duros. De hecho, tanto me costó que ni me gustan. Lógicamente, tengo mi par de tenis de marca, qué sé yo, pero por atracción, no porque otro lo tenga. Pero ponerme unos Jordan, yo creo que nunca, quizá me puse los uno en algún momento. Los Jordan eran unos bajitos, qué sé yo. Pero no pasé de Air Force One. No pasaba. Pero tenía mi flow. Ligaba mujeres que en su momento tenía mi brillo, mi personalidad, mi carisma. Y por aquí andamos. Así que es una humilde recomendación a ti que me estás mirando y que quizás te sientas desesperado en la olla. Aprovechar esta ocasión del tema de David Ortiz. No todas las vueltas se cogen. ¿Y cómo es que a David Ortiz? Pero usted tiene que estar muy loco. Hay personas que se convierten en intocables socialmente. La lógica es que a nadie usted le haga daño, pero hay personas que se convierten en intocables por las dimensiones que representan. Es como que usted intente dar un tiro a un presidente y crea que va a salir ileso. Aunque en la mente del que va a delinquir cree que todo le va a salir bien. Porque eso soy yo que lo veo en frío y digo, pero tú estás loco, tú vas a hacer eso. Pero el que va a delinquir lo que dice, no, yo voy a dar una vuelta, le voy a dar un tiro, todo el mundo va a correr y yo me voy ahí. Ahí agarraron uno y lo van a agarrar a todos. Seguro que ya tienen el nombre del autor intelectual de esto o están investigándolo o muy cerca. Entonces usted lo que tiene es que no desesperarse. Porque el problema es que eso toca, ahí debe de haber más de 500 personas ya sufriendo entre familiares, primos, hermanos, esposas, hijos de todos los involucrados. Si hay 10, por que tenga un entorno de 10 cada uno y cada uno de esos tenga 10 a quien darle respuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con las cosas que uno se plantea y de las vueltas que uno va a entrar, no todo el dinero se gana. No todas las locuras se cometen. Al final, pa' qué? Dos pesos pa' qué? Miren lo bueno que es tener una andar bien. Lo que lógicamente uno dice, pero ya no se puede. Pero David Ortiz estaba de espaldas. Ustedes saben por qué? Porque ese tipo no le ha hecho daño a nadie. Lógicamente desde que hay rosa con personas uno peca. Es normal. Uno tiene una vida personal. Puede enamorar una mujer sin querer. Puede enamorarla sabiendo. Puede tener dos mujeres. Te puede matar una mujer, te puede matar un hombre, lo que sea. Pero ese tipo estaba de espaldas porque es un tipo querido. Tú sabes lo bueno que es eso. Entonces tú estás en un sitio. Tú te buscaste un millón de pesos, pero estás mirando que desde que tuvo un agua de la policía está moca. Señor, no hay felicidad. Eso no es felicidad. Así que yo creo que si Secretos cometió un error, yo no lo hubiese hecho cantado porque se puede interpretar como sonido. Se puede interpretar como que estaba queriendo llamar la atención. Y es algo que él no necesita porque tiene talento y es para mí uno de los mejores en tarima. Es uno de mis favoritos. Yo voy a hacer una fiesta y pienso en él porque es muy duro. Lo que lógicamente quizás yo lo pienso por mis conocimientos de PR, de relaciones públicas o por mi estar envuelto en esto de la comunicación. Quizás digo que debió hacerlo de firme frente a una cámara o leyéndolo o vía un manejador o un comunicado público. Pero yo sé que la intención de buscar sonido Secretos no la tiene porque ustedes saben que la primera cadena que les regaló, les regalaron a Secretos fue David Ortiz. Averigüen eso por ahí. Entonces yo sé que hay una, aunque no tienen esa amistad así de comer juntos todos los días, pero hay un respeto mutuo y David Ortiz, igual que a otros exponentes de la música urbana, lo ha apoyado bastante a Secretos. Así que enhorabuena, este es el podcast de Brea Frank. Suscríbete, comenta y comparte si te gustó lo que he dicho, si no te gustó también. Yo tú, no me pierdo esto. ¡Ay!